Muy buenos días y también a través del medio, también muy buenos días a todos los que siguen en el medio. Bueno, Eider, escúchame, ayer hemos visto una convocatoria, una sesión de la Asamblea esta tarde a las 3 de la tarde que estaba firmada por los jefes de bancada de Unidos e Indígenas, pero yo no vi ahí la firma de la bancada del MAS ni tampoco vi la firma de la bancada de todos. Entonces, estoy entendiendo que ustedes no van a ir, pero eso tú aclárame, por favor, a la sesión de las 3 de la tarde y bueno, ahí te pregunto cuál es la postura, cómo están viendo ustedes este tema, esta crisis que se está dando en la Asamblea. Bueno, gracias, Rodrigo. Bien, buenos días. A ver, primero, tú recordarás y por todos los medios la bancada de Unidos ha pedido comité ad hoc. Y bueno, haciendo un análisis, eso se apega más a lo legal. Entonces, lo que se ha quedado es de que se puedan reunir los jefes de bancada, convocar a una sesión para conformar comité ad hoc. Y bueno, como tú ves, como tú también lo has dicho, ahí no hay las firmas de los jefes de bancada del MAS y de todos. Entonces, simplemente lo que están haciendo los pueblos indígenas y la bancada de Unidos es querer ahora aparentar los buenitos de la Asamblea. Cuando ellos han abandonado la sesión, son quienes han dejado sin coro en la sesión ese día, cuando primero pisotearon el reglamento Nicolás Montero, Mauricio Lea Plaza, la señora Cosales, y finalmente terminan abandonando. Es por eso, y ellos son los responsables, que en estos momentos no haya directiva y haya quedado en un vacío legal. Y lo que más se apegaba era sacar una convocatoria con los jefes de bancada conjuntamente para llevar adelante una sesión y conformar un comité ad hoc. El único punto debe ser comité ad hoc y no sacar una convocatoria llamando a una sesión para una elección de una nueva directiva. Sabemos bien que si no está la bancada del MAS y de todos, no hay coro para instalar una sesión. Y simplemente es eso. Nada más vender humo, hacer creer a la población que son los buenos cuando son los plenos responsables que no haya directiva, son quienes han pisoteado el reglamento, no han respetado el reglamento y por lo tanto, Rodrigo, quienes están escuchando, la bancada del MAS no va a estar presente porque primeros que son los asambleístas, son quienes han dejado sin coro y son los responsables de que no haya directiva. Entonces, creo que no se va a poder instalar una sesión si no están estas dos fuerzas políticas porque no llegarían a mayoría para instalar una sesión. Entonces, aquí primero Rodrigo pasa por ponerse en consenso los jefes de bancada. Habiendo consenso los jefes de bancada, por supuesto, los jefes de bancada son responsables responsables de convocar, en este caso, a sus miembros asambleístas de sus bancadas para finalmente ir a una sesión y que haya coro y poder tratar el tema del comitado. No corresponde directamente ir a tratar el tema de la directiva, ¿no? Entonces, queda claro, me está quedando claro a mí, de que esta tarde no va a haber el coro, porque son 15 evidentemente y no va a haber la sesión. Entonces, para entenderte bien, Eider, lo que ustedes están planteando es que sí se vaya a una sesión, pero para elegir comité ad hoc, ¿eso es lo que me estás diciendo? Así es, debe haber una convocatoria convocada por las cuatro fuerzas políticas con un punto específico para conformar un comité ad hoc. A partir de eso, un comité ad hoc que se haga cargo, el tipo de elección, en este caso, pueda llevar adelante la elección, porque estos dos asambleístas no tienen la legitimidad y la legalidad para convocar a una sesión. No sé si me dejan entender. Sí, te dejas entender. Ahora, el tema, lo que yo me estoy preguntando es de manera práctica, ¿cómo se ponen de acuerdo para ir a la sesión? ¿Cómo se convoca la sesión para elegir al comité ad hoc, no es cierto? Claro, lo que tiene que ocurrir es que los jefes de bancada tienen que primero ponerse de acuerdo y creo que cuatro personas es más viable ponerse de acuerdo que, en este caso, treinta personas. Entonces, creo que corresponde que los jefes de bancada, de una vez por todas, bueno, se pongan de acuerdo y convoquen. Bueno, una vez nosotros, ayer hemos tenido una sesión, hemos tomado la posición de que se pongan de acuerdo los cuatro jefes de bancada, vamos a asistir a la sesión para que se pueda conformar un comité ad hoc y apegarse a lo que se puede ver que es lo más legal, porque hay un vacío legal y, por lo tanto, no corresponde, digamos, que los dos asambleístas estén convocando. Entonces, eso es lo que un poco más se apega a lo legal, hay vacío legal, lamentablemente, quienes han hecho que lleguemos a esto, ya hace rato mencioné, entonces, lo que más se apega a eso, entonces, por lo tanto, queremos decirle a la población que la bancada del MAS, la bancada de todos, no son los responsables de que haya este vacío, sino los responsables son la bancada de Unidos, la bancada de los pueblos indígenas, son quienes abandonaron la sesión y hoy esas dos bancadas pretenden mentirle o engañarle al pueblo con su convocatoria y seguramente hoy, cuando no asistamos a la sesión, manden a decir, ahí está, a ver, hemos convocado, no viene, no, no, aquí hay que ser responsables, primero son quienes abandonaron y hoy están queriendo con eso lavarse las manos, no, aquí tienen que reunirse las cuatro fuerzas políticas y tiene que haber un consenso entre cuatro fuerzas políticas para sacar una convocatoria conjunto específico para el comitado, a partir de eso, arranca con la conformación del comitado, ese comitado tiene que llevar adelante la elección de la diputada. Hayter, una consulta, pasando otro tema, quería hacerte esta pregunta, ¿qué opinas sobre algunos pronunciamientos que se han dado en sentido de que no se pague el mes de mayo a los asambleístas? Bueno, para mí el sueldo es lo que menos interesa, ¿no? Hemos sido dirigentes, siempre hemos estado al lado de la población y bueno, eso es lo que más nos interesa y bueno, si es que no nos tienen que cancelar, pero aquí hay responsables quienes han hecho que a que esto lleguemos, ¿no? Entonces, eso es para mí el segundo plano, lo que bien nosotros estamos, si bien no hay legislación de comisiones ni de bancada, perdón, ni de pleno, pero aquí hay responsables quienes han llevado a que hay este vacío legal. Heider, ¿qué se hace con los responsables? Le pregunto. Es decir, usted está desde el principio de la entrevista manifestando que ciertas personas no asisten para las sesiones, por lo que no hay el quórum respectivo para poder iniciarlas. ¿Hay un procedimiento, algún tipo de sanciones, muy independientemente de lo que los sectores opinan, que evidentemente solicitan que no se les pague el sueldo, pero se hace algo como sanción para los asambleístas que no asistan a sus fuentes de trabajo, que no asistan a las sesiones, o va a quedar de manera interminable hasta cuando, disculpe la expresión, les dé la gana de asistir para poder realizar las mismas? ¿Cómo se va a poder nuevamente retomar el trabajo de la Asamblea, si es que constantemente están los asambleístas faltando? Bueno, cuando la directiva convoca a sesión y el asambleísta no acuda a su fuente de trabajo, que es legislar, hay descuentos. Pero en este caso no está convocando la directiva, no hay directiva. Entonces, no sé si me dejo entender, hay responsables quienes han hecho que no haya directiva. Entonces, todo esto va a recaer en esas personas. Entonces, nosotros primero, te digo, no es prioridad el sueldo. Si no nos tienen que cancelar, no nos cancelan, no hay problema. Entonces, pero más allá de eso, nosotros vamos a acudir a las instancias que correspondan para también poner un precedente para que esto no juzga con otras directivas. Actuar irresponsable y después querer lavarse las manos, sacar nuevamente una convocatoria firmada por dos personas. Entonces, aquí tiene que haber un precedente. Entonces, eso es lo que estamos manifestando. Y por lo tanto, nosotros hemos venido haciendo el trabajo normalmente que hacemos. Hemos estado trabajando siempre con las organizaciones sociales. Y lo que sí no se ha hecho, y eso tiene que saber el pueblo, es sesión de comisiones y sesión de pleno. Entonces, lo demás se ha ido trabajando. Pero, bueno, creo que lo primero es que se restablezca y se pueda buscar que haya una directiva y seguir trabajando. ¿Cómo se va a proceder en este caso con el empate en cuanto al número de asambleístas? ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? ¿Cómo se va a resolver esto? Claro, porque el tema de fondo sigue, ¿no es cierto? O sea, al final, ok, de acuerdo, me parece bien lo que dices, que vayan a, digamos, el comité ad hoc y se convoque a la asamblea. Ahora, siguen 15 a 15, ¿eh? El problema es cómo se resuelve esa situación que es la que nos ha conducido a, bueno, a estos varios días sin directiva. Bueno, yo creo que finalmente tendrá que haber, si bien está el término, no sé, que nosotros particularmente utilizamos, pueda haber un consenso. Alguien tiene que ceder, pues, Rodrigo, ¿no? Pero creo que lo importante va a ser que se vuelva a reinstalar. Una vez reinstalado, ya se puede trabajar el consenso, en este caso, se puede declarar cuarto intermedio, pues aquí ya hay una instalación de una sesión con un comitado para poderse poner de acuerdo. Creo que lo primero es poderse poner de acuerdo cómo se llega al pleno, ¿no? Entonces, esto va a pasar con el comitado. Entonces, yo creo que no me quiero adelantar, pero alguien tiene que ceder, Rodrigo. No podemos estar ya 15 a 15 y, bueno, quedarse ahí empantanado, ¿no? Alguien tiene que ceder y hablar alguna fórmula que nos permita tener directiva, Rodrigo. Bueno, gracias, Eider. Vamos a estar atentos a ver qué pasa. Ojalá que se pueda resolver rápidamente, porque al margen de quien tenga la culpa, evidentemente a la gente le molesta, le irrita, que la Asamblea no tenga directiva, que esté paralizada. Gracias, Eider, por tu presencia. Gracias, gracias, Rodrigo. Claro, lo que la gente tiene que saber, quiénes son los responsables también, ¿no? Bueno, ahí está. Y, bueno, por eso te damos la presencia en el canal para que digas tu posición y digas tu verdad. Bueno, ahí está. Gracias, Eider Quiroga.